Y le gustaba en la comunidad bikini Seguimos Venezuela, son exactamente las 11.22 minutos de la mañana Recuerden que este programa es en vivo Vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegan a través del Twitter Nos dice por acá Rafael Hernández, a quien enviamos saludos Nos dice, gracias a Dios poder despertarme y ver mi programa favorito de todas las mañanas Como lo es, y que hay de nuevo, bellísima Bianca, te envían saludos por allí También saludamos a la gente que se conecta desde Falcón Y a nuestro amigo Jesús Gastándi Que también puede nos inscribirse, conecta a la red social Twitter Yo también aprovecho para enviarle un saludito a la niña espectacular María Ángel Sucer Que está conectadísima viendo y que hay de nuevo Y por supuesto a su mamá Yoli, que es compañera de trabajo Muchísimas gracias por estar allí en sintonía Mientras tanto le vamos a dar el paso a Adriana Que vamos a estar conversando sobre algunos tips de economía Esto es herencia para todos con Rafael Así es chicos, vamos a ver qué consejos y qué tips nos da esta vez nuestro amigo Rafael Con su micro de economía